Bueno, pues buenos días. En esta bella mañana de otoño, don Francisco Álvarez, don Enrique Javier Díez Gutiérrez y don Fernando Santa María nos aportarán luz y conocimiento sobre los aspectos sociales y políticos de las redes sociales. Que las redes sociales están teniendo un fuerte impacto en la sociedad no hay ninguna duda. Ejemplo de ello es su incidencia en los medios de comunicación más tradicionales, donde cada vez se tiene más en cuenta su voz escrita sobre un determinado aspecto de la realidad. La posibilidad que ofrecen para que la ciudadanía tome una posición activa y a través de ellos expresen, comunican, suban fotorreportajes, denuncien, demuestren, informen. Es un amplísimo colectivo que tiene mil ojos, mil bocas y está en todas partes. No podemos olvidar su fuerza e importancia para hacer convocatorias, centrando la atención de miles de personas en un corto espacio de tiempo, en un momento concreto y en un hecho determinado. Aspecto que a nivel político y social está teniendo más fuerza e importancia de la que se esperaba, o quizá aún no sabemos sus límites. Es tal su importancia que en abril del 2012 el Gobierno, a través de su ministro de Interior, Jorge Fernández, avanzó novedades en la reforma legal que pretende llevar a cabo, donde se incluiría como delito convocar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales. Hay muchos ejemplos de la fuerza importancia de los aspectos sociales y políticos de las redes sociales. Desde Wikileaks al colectivo Anonymous, el 15M, el Movimiento contra los Desahucios, son nuevas formas políticas de hacer sociedad. Por ello, son tan importantes las conferencias que siguen, que nos aportarán, como les decía, luz y conocimiento sobre estos aspectos del mundo actual. Tenemos con nosotros a don Francisco Álvarez Álvarez, nacido en las Islas Canarias, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED, doctor en Filosofía por la Universidad de La Laguna, en la que fue profesor de Lógica desde 1978 a 1985, ha sido vicerector de investigación y vicerector de relaciones internacionales e institucionales de la UNED, ha sido investigador asociado en el Darwin College de Cambridge, investigador con cátedra patrimonial de CONACTI, México. Desde 1983 ha participado activamente en múltiples proyectos de investigación financiados por organismos nacionales e internacionales, colaborando en grupos de investigación interuniversitarios, particularmente con el Instituto de Filosofía del CSIC y con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Su investigación actual se centra en la teoría de la racionalidad asiológica acotada, la teoría de la argumentación y la emergencia de normas en la actividad científica, tratando de encontrar aplicaciones en los procesos de evaluación, transferencia y gestión del conocimiento y en las transformaciones sociales y culturales generadas por las tecnologías de la información y la comunicación. El título de su ponencia, Un fantasma recorre la idea global, infotopía, redes sociales y gobierno abierto, quiero decirle que me recuerda el primer párrafo de un poema de Alberti, que quizá tenga alguna relación, que dice, Un fantasma recorre Europa y las viejas familias cierran ventanas y afiazan las fuerzas. Les dejo con eso. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a la Universidad de León, a Luzaga, a José María Díaz-Nafría, que tuvo el detalle de convocar y desde luego a la presentadora, con la amabilidad que ha apuntado algunos aspectos de mi vida y sobre todo la referencia a Alberti, que a su vez hacía referencia, como todo el mundo sabe, al primer párrafo de un libro importantísimo en la historia de las transformaciones, en la historia de la reflexión sobre la sociedad, que es el manifiesto comunista de Marx y Engels, que comenzaba prácticamente así. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Yo quería hacer un poco el juego ese, este espectro, este fantasma que recorre la aldea global, ese espacio en el que hoy es una de las características de la globalización y la internacionalización de todo lo que ocurre en el mundo. Y ese, ya ese fantasma global, ese fantasma que recorría Europa, en todo caso tendría que ser la aldea global, el mundo, y en este caso son las redes sociales. Bien, permítanme comenzar con, primero con el agradecimiento, pero con un poema que se titula el agradecimiento de la poeta premio Nobel Vislava Zimborska, que hace referencia en parte a este problema. Esta poeta polaca dice, lo no voy a relojar todo, ¿verdad? La presentación la tiene en Slicear, o la van a tener, la colgaré luego. Pero dice el poema, yo creo que plantea un tema que es central para nosotros. Dice ella, debo mucho a quienes no amo. Entre otras cosas dice, y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos, es decir, a esos otros a los que no conozco, a quienes no amo, es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. O sea, no les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Yo creo que hay un núcleo, de lo que yo le quiero transmitir, es que justamente con muchos de ustedes, a los que no amo, les puedo querer, a lo mejor hablamos luego y cambian las cosas, pero en principio, sin embargo, puedo establecer muchos lazos débiles. Y ustedes tienen mucho que ofrecerme, y yo espero que yo hago también a ustedes. Y sobre todo vamos a tener todos mucho que ofrecernos unos a otros estableciendo esos lazos débiles. Eso es un fenómeno muy nuevo en la historia de la humanidad, muy nuevo. Nuestras familias, nuestras estructuras, nuestras relaciones, estaban basadas en lazos fuertes, que a lo mejor queríamos romper, pero eran lazos muy fuertes, y no teníamos otros. Algunos quisieron tener otros, y que se yo, pues se marchaban de Extremadura o de Palencia a conquistar las Américas, ¿no? Pero después ya no volvían a ver a la familia, tenía un tío en Cuba y el otro en los que. Esos son fenómenos muy nuevos. Bien, voy a ir un poquito rápido. Lo que quiero plantearles es que hay, en realidad, en las redes sociales, una caja de herramientas para la transformación social, desde mi punto de vista. Y también para otras cosas. Es decir, pero vamos, yo quiero fijarme en los aspectos que me parecen interesantes para la transformación social. Y que por eso, aunque el ministro diga que para los actos violentos, en realidad lo que está diciendo es que hay que impedir la organización social en las redes. Porque que para convocar actos violentos, pues, obviamente, pues si tenemos una legislación, pues ya el que convoque actos violentos, pero no, el que convoque actos violentos y además bien convocados. Es lo que les preocupa. Que se puede convocar bien y mejor. Bien, lo que quiero decir es que estamos ante una triple transformación que a veces es en corto tiempo, ¿eh? Son procesos internet, los móviles y las redes sociotécnicas. No las redes sociales normales que siempre teníamos, ¿no? Las redes familiares, ahora estas redes sociotécnicas. Esos tres componentes producen una transformación de nuestra sociedad y aparece el individuo y la sociedad en esa sociedad-red, en mi opinión, con nuevas capacidades de acción, también nuevas responsabilidades. Es decir, Aristóteles, el viejo Aristóteles decía que uno era responsable éticamente de donde podía llegar, ¿no? Pues hoy resulta que podemos alcanzar, actuar a distancia, algo que era impensable, ¿verdad? Y por tanto somos, en cierta medida, responsables, más responsables que podíamos hacerlo hace años. O sea, nosotros cualquier acontecimiento que pase en el mundo, de una manera, aunque sea porque nos lo venden, ¿no?, como elemento de propagandístico o para adormecer las conciencias, pero sin embargo, nos llega. O sea, hay un momento en el que sentimos que hasta los desastres, dichos que se suelen llamar naturales, pero casi siempre son desastres sociales, en el sentido de que son además socialmente generados, los vemos y por tanto nuestra responsabilidad es mayor. Pero también tenemos que saber que cuando actuamos con estos instrumentos y en estas situaciones, estamos actuando sobre seres humanos y por tanto también tenemos que ser conscientes de que somos responsables. En ese sentido es verdad que todo el mundo sabe, pero como pasa en otros campos de la sociedad, que pues internet, la red de los móviles y la red de la sociotécnica están llenas de posibilidades para el delito, para el crimen, ¿no?, obviamente, pero como todo en la vida misma, ¿no? Lo único que tenemos es mayores capacidades. Bien, entonces quiero hablarles de eso, de la nueva significación de lo social y ahí yo voy a centrar, hay partes, algunas partes teóricas luego, pero que las pasaremos rápido. Lo que quiero simplemente decirles es que en mi opinión se produce la transformación de lo que llamaré función masa, las CRAW de los ingleses, CRAW, en lugar de entenderlo como un sustantivo, lo voy a entender como una función, en el sentido matemático de función, y diré que es CRAW X, crowdfunding, crowdsourcing, y es decir, la actuación de las masas, entonces voy a comentar eso un poco, porque hay un papel creativo, transformador y productor de las nuevas masas, porque son masas estructuradas y entretejidas. Es un fenómeno nuevo, es decir, verán que hay una crítica de fondo a la concepción conservadora de las masas, en el sentido, por ejemplo, de Ortega, de la rebelión de las masas, o cosas así, en el sentido de que solamente se caracterizaban, pues qué sé yo, las masas torpes que van al fútbol, que van a los toros, que van al otro, la masa sudorosa, no sé qué, con mal gusto, con no sé cuánto, no sé qué. Hoy aparece la posibilidad de hacer una crítica activa a esa concepción conservadora de las masas, porque se puede hacer producción colectiva de conocimiento, hay producción colectiva de ciencia, ahí tienen solamente ver el zoo de las galaxias, un trabajo realizado por astrónomos con participación social para clasificar galaxias, y sería algo que sería imposible haber hecho ni con los mayores ordenadores del mundo, ni con la colección mayor de científicos, de astrónomos del mundo, si no fuera porque contaban con una masa activa de aficionados a la astronomía. En fin, estamos a, en mi opinión hay una emergencia de un nuevo tipo de sociedad, que es, la pueden ustedes llamar sociedad red, sociedad digital, sociedad híbrida, me gusta llamarla ya, creo que hace todavía unos años pensábamos que era como una capa añadida, o a veces algo que estaba ahí como, ahí separada en una parte de la vida, estaban todas las prácticas sociales habituales, y luego estaba esa otra cosa que estaba por ahí apareciendo. Yo quiero decirles que, en realidad ya, hoy estamos viviendo una fase de entretejimiento, de sociedad híbrida, de realidad, cuando se habla de realidad aumentada, más que de realidad virtual, en el sentido de que, es la misma, es decir, ya, la gente está celebrando la fiesta de fin de año en la casa, y todo el mundo tiene, o casi todos, un smartphone, y está conectándose con otros amigos, mandando, saludando y tal, y hay gente que se molesta por eso, algunos, pero ya ni siquiera, ya, porque también ya los padres, y los abuelos también lo tienen, y están haciéndolo, porque la sociabilidad es diferente, porque, claro, si alguien te dijera, bueno, aquí se viene a cenar a casa el día 31, pero no se utilizan los móviles, entonces, ¿se quedaría el padre solo, o alguien solo, porque le diría, bueno, ¿yo por qué no voy a estar saludando a mi amigo el día 31? Si puedo, si puedo. Hay que adquirir nuevos hábitos, nuevas, para esa nueva era, desde luego hay que adquirir nuevos hábitos, hay que saber comportarse, hay que adquirir, digamos, la etiqueta también, ¿no? La etiqueta de la red, la educación, etcétera, pero no es de mala educación, no es de mala, entre comillas, no es de mala educación contestar un whatsapp, cuando uno está cenando, charlando con alguien, sobre todo además si lo cuentas y lo compartes, y dice, fíjate lo que dicen, ¿no? O sea, quiero decir que, lo que, claro, es como antes también, había gente que iban a cenar y se ponían a leer el periódico, o ni se hablaban uno al otro, ¿no? Y porque tenían que estar cenando, entonces el problema es que hay que generar eso. Bueno, lo que quiero decir es que, aparecen nuevas capacidades y nuevos funcionamientos de los seres humanos, tanto de manera individual como de manera agrupada. Aquí, si alguien tiene interés, yo les sugeriría que viasen las nociones del capability approach, o del enfoque de las capacidades y de las capacidades de Amartya Sen, de ese Nobel de la Economía, tan interesante, ahí hay una referencia a un artículo mío de hace 10 años o así sobre eso, capacidades, libertad y desarrollo, ha sido una de las personas que trabajó de manera muy importante en los problemas del hambre en el mundo, y fue uno de los que caracterizó que el hambre no era un problema de carencia de alimento, que eso era, que normalmente en Etiopía, en esos sitios donde había grandes hambrunas, comida había, lo que no había era posibilidad de demandarla, y que estaban almacenadas, y entonces aquellas viejas ideas de que para que afrontara el hambre en un sitio, lo que había que demandar era alimentos, pues era una tontería, porque alimentos había, lo que había era que se los dejaran, y que era más interesante a lo mejor enviar otras cosas, dinero y otra estructura, para recomponer la estructura social, el ciclo productivo, o sea, había habido a lo mejor un desastre, la hambruna a lo mejor había sido provocada, en algunos casos además de eso, por problemas de dificultades en el ciclo productivo, por sequías, por tal, en realidad también hay unos investigadores que han trabajado mucho en internet, y yo creo que hay que colocarse en ese sentido, como pensaba en los viejos clásicos del movimiento socialista, como Marx o eso, que hay que colocarse en la vanguardia de la ciencia de cada época, entonces hay que estudiar y analizar lo que se produce en internet, desde las mejores reflexiones sobre eso, y por ejemplo, y algunas pueden, con independencia de cuál sea la ascripción política de esos pensadores, y por ejemplo, del Pew Research Institute, Rainer y Huelman, por ejemplo, tienen ese libro, Networker, The New Social Operative System, de 2012, que es muy interesante, porque ese, este librillo, Networker, The New Social, ahí hay una metáfora, que es la metáfora del sistema operativo social, más allá de que seamos personas entretejidas y interrelacionadas, la idea es que, utilizando la metáfora de, ahora, alrededor de la metáfora, desde lo tecnológico a lo social, el sistema operativo con el que funciona, que si el Windows tal o el otro, pues lo mismo, es decir, en realidad estamos haciendo funcionar la sociedad con un nuevo sistema operativo, el sistema operativo anterior era el de las redes sociales de conexiones fuertes, que eran en la familia, en la empresa, en el sindicato, en el partido, siempre eran núcleos de ese tipo, entonces ahora, lo que hacemos es que, nuestra individualidad se conforma, con multiplicidad de conexiones débiles, pero a larga distancia, también, o sea, no solamente a corta, nuestra topología, digamos, nuestro espacio, no es, o sea, esto por supuesto, ahora mismo, aparte que se está grabando, pero si, podemos estar haciendo en el streaming, puede haber gente que está haciendo los twitters, este, habíamos dicho, bueno, ayer que a lo mejor se podía transmitir con el twitter, quizá no lo hemos desarrollado, ¿verdad? le pusimos un hashtag ahí, no hay, esto, yo me dedico al tema educativos, una de las cosas primeras que uno tiene que darse cuenta, es que el aula ya no tiene puertas, ventanas, está, en el, entonces por ejemplo, cuando algún profesor o algo se plantea, o algunos se plantean, pues que no entren los móviles, o sea, bueno, ¿cómo que se sujetan entre los móviles? pues haga usted una estructura formativa, educativa y tal, que tenga en cuenta que existe eso, que, hace ya años que planteábamos en un estudio, Javier Echeverría y yo, que es decir, cuando estaban empezando solo móviles, decíamos, el móvil en clase es, habría que obligarlo a traerlo, es decir, hay que traerlo, y el que no lo traiga no puede entrar, porque es que, no puede ser que alguien no esté, con posibilidades de acceder a esas fuentes de conocimiento, reformule usted las pruebas, los exámenes, las preguntas, todo eso, pero sepa que la gente, si está en Wikipedia, para que me lo pregunte, en todo caso, me tendrá que decir, bueno, yo tengo que saber cómo buscarlo, discutirlo, etcétera, bueno, esa es la idea del nuevo sistema, que voy muy lento, la cuestión es que los individuos están encastrados, digamos, o entretejidos en esa red, adquiriendo por eso nuevas capacidades, digo, y expanden nuevas formas de hacer y de funcionar, esto también tiene que ver mucho con lo de, de Amartya Sen, de las formas de being y doing, del ser y del hacer, en el sentido que él ha analizado, por ejemplo, para los indicadores de bienestar, no plantearnos, por ejemplo, no vale con el tema de la renta per cápita, o esas cosas, sino que hay que ver cuáles son las capacidades, y las oportunidades, por así decirlo, las capabilities y las abilities, que en esa sociedad están disponibles, porque si no, él ponía el ejemplo, por ejemplo, de un estado en la India, Kerala, que es un estado socialmente muy avanzado, con un buen sistema de salud, y que en las encuestas, salía que era el lugar donde, el disgusto, por así decirlo, la crítica al sistema de salud, era mayor en la India, y dice, bueno, es evidente, es porque tienen, claro, en otras zonas en las que no hay posibilidades, como, puedes discutir, si es razonable o no, perdón, si debes incrementar o no, y puedes criticar mucho el sistema, no sé yo, de los subsidios al paro, pero cuando no hay nada, pues es que no se te ocurre ni pedirlo, o sea, porque él, y él lo ha analizado, por ejemplo, en el caso de, es muy, se ha estudiado mucho eso, por ejemplo, en la, en la situación de la, de las mujeres, en algunas sociedades, en las que, en una fase determinada, se hacían unos estudios, una encuesta y parecía, que no había ningún problema, o sea, toda, vamos, no había ni, ni violencia doméstica, ¿sabes decirlo? ni violencia machista, ni discriminaciones, ni nada de tal, simplemente porque, digamos, estaban encerradas, ¿no? y, y no tenían más, la más mínima perspectiva, de posibilidad de cambio, y cuánto que, y también pasaba eso en Kerala, en Kerala, cuando que empezó los análisis en Kerala, entonces aparecía, la violencia, la discriminación, la imposibilidad de estar en los lugares, en hablar en público, etcétera, y una de las cosas que, por ejemplo, analizaba sobre el tema de mujeres, por ejemplo, en esos momentos, tuvo mucho papel importante, las inspiraciones de Amartya Sen, en, en el encuentro de mujeres de Pekín, de hace años, ¿no? Pero bueno, la importante no es eso, ahora aquí, sino la idea de, adquirir nuevas capacidades, ¿no? Porque produce, entonces, la aparición de, de fusión de nuevos agentes, y nuevos funcionamientos, ahí tienen ustedes una, referencia también, a un trabajo mío, de hace un par de años, sobre ciberciudadanía, cultura y bienes públicos, lo que sucede con esa sociedad real, al transformar la vida cotidiana, en las diversas manifestaciones culturales, negocios, etcétera, lo que ocurre, lo que me interesa destacar, es que los bienes públicos, se pueden generar también en la real, y que hay desatención sistemática, a eso, por parte de, gobiernos, etcétera, sin pensar cómo generar, algo que es, por ejemplo, o podríamos poner ejemplos muy simples, supongamos el tema de la lectura, ¿no? Entonces, seguir empeñado, simplemente, en hacer, poner, qué sé yo, por ejemplo, bibliotecas en los barrios, para, o en la escuela, para que tengas 10 ejemplares, 20 o 30 ejemplares, es decir, ¿y por qué no poner, unos cuantos, instrumentos, sean el iPad, o sea cual sea, el reader, que sea, y les des acceso a millones de libros, y que elijan, y que inviertas dinero en oriental, por qué no hacer una política más activa, sobre los derechos de propiedad, por qué estar apoyando, como por ejemplo, desgraciadamente, desgraciadamente digo, por la posición ideológica que yo, tengo, el gobierno socialista, por ejemplo, lo anterior, un apoyo sistemático a las editoriales, y tal, cuando es un negocio, no, no, digamos, no ruinoso, porque siguen ganando, por ejemplo, todo el tema del problema de los libros escolares, imagínense, toda esta discusión, este año de los libros escolares, pues por qué no ponerlos ya disponibles, casi todo el mundo, de una manera u otra, muchísima gente, si no casi todo el mundo, pero muchísima, de la penetración de los smartphones, en España son enormes, es enorme, la penetración de los dispositivos móviles, es enorme, entonces ni siquiera, casi, casi hay que plantearse que hay que comprar y dárselo a los niños, lo que hay que hacer es que puedan acceder, si a cualquier padre y madre de ahora, le dijeran que, simplemente en su teléfono, tendrían los materiales escolares básicos, o en su pequeño ordenador de la casa, de los hijos, pues seguramente, no les costaría mucho hacer un gasto de 100 euros, porque resulta que, o de 200, para la pequeña tableta, o lo que sea, pero que tuvieran conexión, ya están todos los materiales, todos los libros, ¿por qué diablos hay que cobrar por los libros escolares hoy? Porque además, ni siquiera es el tema de la necesidad, o el planteamiento, que dirían, no, ya vienen estos otra vez, con el tema del Estado, que acoja todo, y tenga el único libro, no, no, justamente ahora tenemos la posibilidad, de que estén, en abierto, y toda la variedad de libros que quieras, o sea, están además, el problema es que están, como saben, luego si no lo comentamos, fuera de sesión, por si alguien no lo sabe, pues está la posibilidad de acceder casi todos los libros, y por eso los intentan bloquear, bien, pero hay que plantearse la generación de bienes públicos, porque lo que ocurre, lo que está ocurriendo, es que son las grandes corporaciones, de la sociedad red, la que en cierta manera están ofreciendo los servicios públicos, esto se parece mucho, en palabras de mi amigo Javier Echeverría, que trabajó mucho en su momento sobre estas cosas, a una nueva sociedad, a una sociedad neofeudal, todos somos ahora dependientes de un señor del aire, unos de Mac, otros de tal, pero tenemos que ser de alguno, de Google, porque a uno, a mí me gustaría ser ciudadano, si no de España a lo mejor, de una España digital, de una España lectoria, que me ofreciese servicios públicos, que me diera correo electrónico, como antes existía el servicio de correos, no es que monte cada universidad su servicio de correos, es que a lo mejor sería interesante que los estados nación, por ejemplo, Open o en Europa tuviesen un servicio de correos públicos, pero el único servicio, más público, pero que no es público, pero que te da algo parecido a un servicio público, es Gmail, o sea, son esas grandes corporaciones las que están ofreciendo los servicios públicos, y eso es un problema serio, porque eso está produciendo la traslación de espacios de poder, a esos otros lugares. Estamos con la posibilidad de que muchas mentes generan conocimiento, y eso plantea, como les decía antes, un desafío, lo voy a saltar, a la conceptualización conservadora de las masas. De todas maneras, no todo es, simplemente, qué bonito, y qué utópico todo esto. Fíjense, una de las cosas que también estamos descubriendo, o que vemos, ya lo sabíamos, ¿verdad?, en la historia de la reflexión social, que importa mucho cómo se presenta la información, lo que se llama la arquitectura de la información. O sea, la arquitectura de la información, o sea, la información no aparece simplemente así, en bruto, y a todos nos llega por igual, sino que somos agentes activos que filtramos la información, pero que también el contexto puede estar estructurado de una manera determinada, que hace que tú percibas solamente esa información según cómo te la estructuren. Y esa es la idea que de todas maneras seguramente hay que trabajar, para todo esto lo estoy pensando luego en el problema del activismo en la red, es la idea del paternalismo libertario, que se parece mucho de todas maneras con la concepción clásica de los partidos políticos, sobre todo los partidos leninistas y los partidos más de inspiración marxista, que fusionaban un poco con esa idea, o sea, dejemos abierta la capacidad de elección, pero estructuremos la información. Esa es la idea que ha defendido Sandstein, K. Sandstein en ese libro Infotopía de 2006, luego se pasó a ser asesor de Obama, y impulsó el programa de gobierno abierto, del gobierno, de Open Government, vale la pena mirarlo, el Open Government, ahí falta una N ahí, de la Casa Blanca, digo también proyectos como IREQUIA del gobierno vasco, o el proyecto My University de aquí, de la Universidad de León, que son gérmenes de lo que podría ser el gobierno abierto, de lo que podría ser, pero que creo que obviamente hay que tener en cuenta esa cuestión, o sea, el paternalismo libertario, simplemente una reflexión sobre que estructures bien la información, y que tengas claros los objetivos. Esto está claro, si ustedes ponen al lado de la caja, de donde van a comer, o sea, van a comer a un self-service, y en la estructura de cómo se colocan los alimentos, antes de llegar a la caja ponen fruta, o ponen snack de chocolates, o bien los ponen al final, o los ponen por el medio, pues el resultado es diferente. Si los ponen más cerca de la caja, pues habrá más gente, si ponen fruta, habrá más gente que tomará, digamos, fruta y será una comida un poco más sana. Si ponen snack, smart, no sé qué tal, pues habrá más gente que tomará eso al final, y su comida va a ser más de chocolates y tal y cual, o sea, es una cosa trivial, pero es muy importante. Hay pequeños cambios, hay experiencias que hizo Sanstein, por ejemplo, sobre la incorporación a la universidad, de sectores, digamos, con radio antidiscriminados en Estados Unidos, emigrantes, de otros grupos sociales no blancos, etcétera, y encontraba que había un ingreso de las universidades principales muy baja, y entonces lo que hicieron fue simplemente plantear que al final del examen de ingreso, digamos, de la calificación, o sea, al final del examen, ahora como están, quieren meter otra vez todas las revalidas, al final de las pruebas de bachirato, para darles el resultado de la calificación, les pusieron la obligación de que tenían que enviar una carta de solicitud de ingreso a algunas de las universidades, y solamente por hacer eso, incrementaron el año siguiente en un 20% ingreso de personas de esos grupos a las universidades de primer rango, ¿por qué? Pues curiosamente, les daban eso, pero eso no entraba en la nota, sino que le daban, hacían el papelito antes, y cuando le iban a dar la nota, tenían que haber entregado ya eso, ¿qué pasaba? Que durante el verano, a muchos de esos chicos les llegaba un aviso de beca, a lo mejor iban a trabajar ya, estaba claro que se iba a trabajar de albañil, o a atender la tienda de verduras de la familia, pero resulta que durante el verano le llegaba que Harvard le daba una beca, y entonces claro, la familia decía, oye, pues igual el chico no es muy tonto, oye, pues vamos a hacer un esfuerzo, y con eso solo consiguieron dar un cambio, o sea, la estructuración de la información y acciones de ese tipo, acciones proactivas, digamos, de generación de bienes públicos, es decir, es la responsabilidad también de esto, ese es el libro de Seinstein, y aquí es donde empezaba a criticar, decía yo, que las masas emergentes en la sociedad híbrida rompen algunos modelos conceptuales tradicionales, ya sean los de Ortega y Gasset o los del partido de masas, pues se co-construyen mediante formas de interacción en red, esas masas que van adquiriendo estructura, y son capaces de generar nuevas prácticas y nuevos conocimientos, yo sé que aquí hay una parte utópica que alguien puede decir, pero se podemos contrastarlo, nos queremos fijar en el rasgo de los individuos, fíjense, yo siempre planteo que hay que ver también lo que hacen otros que no están tan cercanos a lo que uno ideológicamente hace, y las grandes empresas, bueno, y las pequeñas han descubierto al prosumidor, a un consumidor que mientras consume produce, casi todos nosotros producimos ahora mientras consumimos, sobre todo cuando estamos consumiendo digitalmente, cuando estamos consumiendo digitalmente estamos produciendo información, imagínense Google, Google es un ejemplo claro, yo soy un adecto a Google, pero soy consciente que le estoy pagando mucho, y todos ustedes le están pagando mucho con su trabajo, todas las noches que uno mira el Gmail, todos los días que uno entra en los buscadores y tal, está haciendo trabajo para ellos, está haciendo trabajo para ellos, uno consume, obtiene el beneficio, una parte de ese beneficio, pero desde luego está, porque los big data, los datos que uno va dando, los datos agregados de todo eso, es un valor enorme, que se cotiza en las grandes bolsas, en el mercado, en el stock market, y que por eso valen lo que valen esas compañías, tecnológicamente no son, muchas de ellas nada, cosas extrañas, muy avanzadas, son compañías socialmente organizadas, que a cuestiones tecnológicas, no crean ustedes que es una especie de, núcleos mistéricos, de grandes investigadores, vinculados a aquellas cosas, de romper el genoma, no sé qué tal, no, 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 son cosas muy triviales, organizadas de una determinada manera, masivamente, pues ese mismo carácter de presumidor, tan significativo, por cierto, que esa es una noción, ya que estaba incluso, en los Grundrisse de Marx, es decir, Marx, hay una parte, en los Grundrisse, que insiste en el papel activo del consumidor, que puede tener un papel, que puede llegar a condicionar parte de la estructura social, o sea, no es simplemente el análisis del productor, del que produce el plural y tal, sino también, como en la, en la acción de consumo, se podría estar, a ver, entonces, al ser prosumidores, la idea misma de prosumidor, que es estar, ¿qué es eso? Pues es que estamos encastrados, estamos encarnados, encastrados, medidos en esa estructura, de red sociotécnica, que hace, que se genere una forma de identidad expandida, de cada uno de nosotros, no son cuestiones de ideales, todo esto se puede ir viendo en casos concretos, y en ejemplos, de nuestra forma de consumir, pero además, si ustedes reflexionan un poquito, de lo que ustedes hacen con el, four square, si lo utilizan, por ejemplo, es un caso claro de prosumidor, el four square, pues a ver, bueno, estoy aquí, estoy en el Musac, o estoy en tal bar, o está en tal otro, simplemente la geolocalización, es un elemento de, de estar trabajando todo el día para ellos, por decirlo de alguna manera, pero también para nosotros, porque al fin y al cabo, pues encuentras a tu amigo, sabes que estás en tal sitio, que estás llegando, en fin, las cosas son, hay mecanismos en red, por ejemplo, para el tema de la gestión del tráfico, que son, que no es que tengan grandes satélites, y tal, lo más, es mucho más importante, que nosotros, desde nuestro móvil, digamos, ahora voy, lo tengamos, bueno, no hace falta ni decirlo, sino simplemente, que lo tengas encendido, y que entonces tenga la señal, y que toda esa acción, produzca indicadores, de la condensación de tráfico, en unos sitios o en otros, y entonces se vaya reestructurando, y te sugieran que vayas por otro sitio, ¿no? Es el trabajo nuestro, entretejido. Por eso vinculamos la noción de prosumidor, con la función masa. ¿Qué es esto de la función masa? Pues ustedes piensen, que, lo que quiero decirles, es que la masa, no es un simple sustantivo, como se diría, por ejemplo, antiguamente, en un espectáculo de masas, por ejemplo, el espectáculo de masas, es una idea sustantivada, un espectáculo de masas, los toros, los que, y tal. Ahora, lo que estamos diciendo es, las masas, en un espectáculo, masas, paréntesis, espectáculo, y entonces produces, un flasmo, otras cosas, produces otro tipo de, de acción. Por el contrario, parece creo, definir la masa, como función, que aplicada, la idea es, aplicada a las actividades sociales, produce un nuevo resultado, un valor, que resulta nuevo, transformador del valor origen, no es la simple generalización, a un uso masivo, eso es lo que quiero decir, o sea, estamos en un salto, de calidad, de las situaciones, de manera que, no, lo que quiero decir es que, es un error pensar, en una simple generalización, a masas, o sea, simplemente, el consumo de masas, no es lo mismo, el consumo de masas, que las masas, consumiendo, o sea, lo que estoy diciendo, si todos y cada uno de nosotros, tenemos un teléfono, un smartphone, no es simplemente, que tenemos un teléfono, como antiguamente, o sea, no es que antes, como si traíamos, un cesto de manzanas, ¿verdad? y nos poníamos todos como tal, a comer manzanas, cada uno por su cuenta, bueno, si producimos efectos negativos, mucha basura, lo que sea, ahora, si todos tenemos, o incluso, es más, es decir, aunque fuera otro consumo, supongamos que el consumo fuese jugar a la hoca, o al parchís, pues estaríamos ahí, y simplemente, pues habría ruido de tableros, y de, ¿no? ¿no? ahora, podemos hacer esos juegos en red, ¿verdad? y entonces, eso es otra cosa, puede ser bueno o malo jugar, pero es otra cosa, estamos produciendo otro, otro valor, no es la simple generalización, como digo, el uso y la práctica masiva, produce una transformación en la variable, la variable que sea, y produce un resultado, que viene a ser la transformación, y esa es la que genera nuevas capacidades, y funcionamientos, para los individuos componentes de la masa, es que, no es que los otros observemos, como la vieja concepción, orteguiana, conservadora, o la vieja concepción, del partido masa, no, no, es una idea, diferente, es que, estamos generando, una nueva capacidad, para los, cada uno de los individuos, para todos y cada uno de los individuos, no significa que todos lo hagan, sino que es una posibilidad para todos, que es diferente, es una, se llama, la falacia de composición modal, vamos dicho así un poco, en plan, fin, que es que, lo que hacemos es algo que es, para todos posible, no significa que, a veces sea posible para todos, simultáneamente, entonces es otra cosa distinta, pero, a veces incluso, se puede, en algunas de estos procesos, saltarse, o, o buscar una salida, a esa falacia de composición modal, porque, a veces ocurre que, el acceso, si puede ser universal, para todos, es decir, por ejemplo, por lo de los libros, le decíamos, fíjense que estamos hablando de libros, que, cuanto más se usen, mejor, que los puede, cuanta más gente los use, mejor, y no pasa nada, por eso, por eso, están condenadas, ese tipo de empresas, por eso, es más, por así decir, avanzado, ¿no?, la digitalización de Google, o si quieren Amazon, que los editores, y los impresores, que cuando están cambiando, al, al, libro electrónico, tal, están todavía, como años luz, de lo que tendrían que hacer, ¿no?, porque tendrían que buscar, otro modelo de negocio, ¿no?, es decir, también que asociarse con Telefónica, y por la suscripción mensual, dar los libros gratis, ¿no?, de guayero, lo pueden hacer, que el coste es mínimo, ¿por qué creen ustedes, que se expande masivamente, o se expandía, los top mantas?, pues porque, producir, esa unidad, del DVD, ahora ya que ni hace falta, que sea el DVD, imagínense, que no hace falta, ni el soporte ese físico, es, uno por diez elevado, a menos doce, o sea, es que no vale nada, entonces, si a uno le dan, un euro, porque te pase un DVD, o sea, pues imagínate, que a ustedes, se les ocurriera a mí, darme, yo les diría, el que quiera darme a mí, 15 céntimos de euros, por, 5.000 libros, de mi especialidad, seleccionados, luego hacemos el negocio, los tengo, y de literatura española, traducido al español, bueno, no vamos a seguir diciendo, pues, se los puedo poner a 10 céntimos, haríamos un negocio fantástico, ¿no? Entonces, ¿por qué se empeñan en cobrarte un libro electrónico, qué sé yo, la boda de sangre de Lorca, 12 euros? ¿Por qué no me vende usted, todo Lorca, todo lo que se escriba sobre Lorca, la reproducción, haga un programa de grabar las representaciones teatrales de Lorca y tal, y yo me suscribo y le pago 5 euros al año? Pues igual encuentra a miles de personas, que se llama la economía de la larga cola, bueno, todas esas partes del negocio me interesan para ver que, es lo mismo en el campo de la red, voy a dar prisa, porque si no me quedo en los antecedentes, entonces ahí tienen los casos, más financiación por masa, lo que, por ejemplo, hay un programa que me interesan de muy bonito, que se llama Goteo, Goteo, esa empresita, el crowdfunding, ¿no? ¿Qué es eso? La búsqueda masiva, la rebelión de masas, el aprendizaje de masas, por ejemplo, si no lo hacemos, lo hacen, por ejemplo, los MOC, los Massive Open Online Course, están siendo ya un negocio enorme, del MIT, de Stanford, Coursera, Udacity, etcétera, y aquí, pues por ejemplo, yo que estoy en la UNED, la UNED, que podría simplemente poner en abierto todos sus cursos, pues sigue teniendo el éxito, suponen, suponen que es un éxito, el que tenemos ya para este año, 250.000 estudiantes, que los estudiantes pagan el 60% del gasto de la universidad, de la UNED, y le seguimos cobrando los libros, ¿no? Por ejemplo, y no solamente que le seguimos cobrando los libros, sino que pagan matrícula, porque luego no se examinan, porque claro, se empiezan en septiembre y tal, y no sé qué, entonces, ¿por qué no ponernos todos en abierto, y cuando la gente más o menos estudia y tal, dice, bueno, pues ahora me matriculo, pues eso lo están haciendo esos otros, ya llegaron a un acuerdo con Pearson, y eso que parecía hace seis meses, ah, qué geniales estos del MIT, los otros, va a poner todo en abierto, disponibilidad de todo el mundo, y ahora dice, acuerdo con Pearson, examinamos en cualquier lugar del mundo, por un módico precio, y le damos un certificado, un certificado del MIT, que va a tener más valor que de los otros, va, en fin, con los medios de comunicación lo mismo, fíjense, por ejemplo, ese proyecto que hay ahí fue interesante, la agregación de muchos, ¿no?, que no es simplemente la investigación masiva, sino la investigación de muchos, por ejemplo, la documentación sobre redadas, cosas así como la documentación sobre redadas racistas a través de las redes sociales, que se está haciendo, esa muestra, cada día, cada semana, aparecen cosas de este tipo, entonces, hoy mismo, si ustedes quieren, hoy mismo, anoche, esta la puse hasta mañana, en un email que me llegaba, analizando, el papel de la, participación masiva, en las situaciones de crisis, mediante geolocalización, pero ya empieza el elemento de este, es muy interesante, porque es un encuentro que se va a hacer sobre, un análisis crítico, de esa actividad, o sea, ya estamos en la fase, no solamente de realizar esa actividad, sino de proceder a los análisis críticos, de esa actividad, y, por ejemplo, está basado en el análisis sobre la situación, lo que se hizo en el Catrina, en el huracán Catrina, en el terremoto de Haití, etc., y entonces, están viendo como también, por supuesto, esta actividad, que es, como digo, genera nuevas capacidades, nuevas funcionalidades, pero ya ven, que también está muy entrelazada con el negocio, con el mercado, y con tal, entonces, pues también hay sesgos, hay valores, se selecciona la información de determinada manera, y entonces, hay trabajos muy bonitos sobre eso, hoy mismo, por eso ponía 22S, estaba eso. Ese fantasma, que del que les hablaba, ya lo saben ustedes, pues ha recorrido el Túnez, el Cairo, la Plaza, sería muy interesante ver la diferencia entre la movilización de los días pasados en Lisboa y Madrid, la de Lisboa fue mucho más utilizada en las redes, las estructuras son similares, en los distintos sitios que se están haciendo, pero la realización es diferente, y hay, es interesante ver que todo esto muestra la capacidad global y local, simultáneamente, como herramienta para pensar en las transformaciones, porque no simplemente es aplicarlas así, entonces, esto, por ejemplo, es un libro muy interesante, de este librito de tweets, Frontai, es la revolución en Egipto, tal como se desplegó en las palabras de sus protagonistas, de Nadie y de Yales Nun, que son dos activistas egipcios, esta es la plaza de Tariq, lo interesante de ahí, es que ellos mismos dicen, ojo, esto no fue la revolución de Twitter, es muy importante, pero, indica, porque ha habido mucho marketing sobre el asunto, pero, insisten, no lo fue, pero mi opinión es que, pero simplemente porque Twitter no era suficiente, pero, si ustedes ven ahí los textos, por ejemplo, esa, como va terminando el libro, ese texto dice, tengo un contacto egipcio preparado para cruzar a Libia con comida y medicina, necesitamos un, un contacto libio en el este para que se encuentren, Libia, dos seres urgentes, los libios están en peligro, así como terminaba los detalles, hay una masacre en venganza y no hay ayuda médica, el régimen está tratando de bloquear los medios de comunicación, y terminaban ellos el libro diciendo, aquí no se acaban, el levantamiento popular egipcio, se ha descrito a veces como la revolución de Twitter, no lo fue, dicen ellos, las revoluciones, las revoluciones no caen del aire, y tampoco caen del ciberespacio, eso me interesa irlo diciendo al final, porque parecería que yo estaba pensando, diciendo, que la revolución iba a venir de así sin más del ciberespacio, no, no caen ni del aire ni del ciberespacio, Internet, y las transformé, no solamente de Internet, sino de todas estas cosas de la movilidad y tal, suministró una herramienta que ayudara a conformar las fuerzas de la revuelta, y dicen ellos, nos dio algunos de los instrumentos más importantes, es un falso dilema pensar si Twitter o no Twitter, es un falso dilema en mi opinión, el espectro avanza imparable, digo, porque Internet fue un medio de organización, pero las revueltas no hubieran producido, no se hubieran producido con esa velocidad, sin los social medias, pero la revuelta tampoco hubiera ocurrido sin que los egipcios dijeran que ya era bastante lo que estaba pasando, y pusieran sus vidas en peligro y en línea para defender la justicia, la dignidad y la esperanza de un futuro digno. La segunda parte de la charla, que ya no la voy a hacer, iba vinculada a expresarles algunos elementos teóricos, pensaba preferir al revés, sobre por qué es viable, o por qué pensamos que es viable la acción colectiva en la red, a diferencia de muchos teóricos que hablan constantemente de las paradojas de la acción colectiva, la dificultad de obtener bienes públicos, etc. Y me fundamento para eso en Condorcet, en lo que se llama el teorema de jurado de Condorcet, que señala, ese es el libro de Condorcet, ensayo sobre la aplicación del análisis y la teoría de la probabilidad sobre las decisiones, y lo que decía Condorcet, más o menos, es que si para cada juez es más probable estar en lo cierto que en el error, o sea, si hay información suficiente como para estar, por así decirlo, en el 0, un poquito más del 0,5, de estar cercano de la verdad, cuando se incrementaba numéricamente el número del jurado suficientemente, o sea, se atenderá infinito ese número, la probabilidad de obtener el resultado correcto es 1. Esto quiere decir la... Lo que querría decir esto para en el caso nuestro sería decir, si nosotros hacemos una acción en la red, de manera que las personas que participen creamos las condiciones de que estén en línea, en una determinada opción, cercana a posiciones correctas, entre comillas, para eso el tema del paternalismo libertario, si incrementamos suficientemente el número de participantes, la posibilidad de obtener un resultado muy bueno es muy alto. Esto lleva a las cosas a que hay que actuar, o sea, que no es simplemente un problema de agregación mecánica, sino que hay que tener una acción. Y entonces, como dicen, ¿cómo empezamos? Por lo primero sería tener una presencia activa en la red, en cualquier cosa, lo primero que habría que pensar en alguien que dirá, ¿y qué podríamos hacer? Y luego dicen, bueno, mientras vas pensando cómo lo haces, pues, ten una personalidad activa en la red, en tu campo, en tu investigación, en lo que sea, pues como se hacía antiguamente también en la vida política, decía alguien, pues yo quisiera tener en mi empresa, en no sé cuánto, y tal, un papel más activo. Primero reivindica, pero también sé un buen trabajador, o sea, seas de los mejores allí, los mejores en la clase, los mejores en otras cosas que se decían, ¿no? Pues, y con eso, luego cuando tú hagas la protesta, va a ser más reconocido, pues igual, ten una reputación digital potente, y ese es uno de los mejores recursos para luego aplicarlos a una causa que tú consideres adecuada, y luego la vas analizando y estudiando. El interesante de todo esto, hay partes ahí de análisis teórico sobre el asunto, es que, si alguien tiene interés, luego lo comentamos, porque no hay tiempo, es toda la parte de filosofía de la economía, la teorema de imposibilidad de Arro, y esas cosas, como aquí el tema no es simplemente de votar, sino de agregar información. En Condorcet el problema es de agregación de la información, más que simplemente del ejercicio del voto. Y entonces, el teorema del jurado se fundamenta más en eso, hay otra parte de Condorcet, que es la paradoja del votante, que tiene más que ver con el voto, con la emisión de voto. Este es el problema de agregación de la información por parte de los colectivos. Quería ponerles en ese sentido el ejemplo de Move On y Worker Boys, dos organizaciones norteamericanas que están trabajando activamente estos días por la campaña del presidente Obama, pero que van más allá de eso, se han unido en un, alianzas sin precedentes, para, eso es texto de ellos mismos, para lanzar un, una nueva forma activa e innovadora de contact, de relación directa con los votantes. Lo que se llamaba antes el boca a boca, al fin, el asistir, el ir casa por casa, ¿no?, a hablar. Pues entonces, hacer una actividad híbrida, de conexión de la actividad en la red, el conocimiento experto de los sociólogos y la actividad física del contacto. Aprovechando todos los recursos, incluso los que yo le llamaba, ayer he contado con unos amigos, incluso los del gran hermano de la red, es decir, incluso esta cosa que decimos, hoy, van teniendo mucha información sobre nosotros, y bueno, la tienen ellos y otros, ¿no? Y entonces, vamos a usar toda esa información para cribar nuestra ciudad, nuestra calle, porque, y de esta calle, solamente nos hace falta visitar esta casa, esta otra y esta otra, porque el otro, ya sabemos que no hay manera de cambiarle el voto republicano, al otro tampoco le vamos a cambiar jamás el voto demócrata, entonces con estos seis, y el efecto masivo va a ser mayor. Esto para ellos es muy importante este año, porque, a diferencia de la campaña anterior, ahora las grandes corporaciones y las empresas no tienen límite de dinero para poner en la campaña electoral, la están poniendo en las manos de Ronnie, claro. Pero además están haciendo algo muy importante, que es intentar trabajar sobre las elecciones al Congreso y al Senado, y sobre todo los problemas de estructura del programa, ¿no? O sea, no solamente intentan generar una gran movilización, que pueda, con sus 19 millones de miembros que tienen ya, pues, explican aquí, basarse en la experiencia de la movilización de masas de otras épocas, para trabajar sobre este concepto de masa inteligente, ¿no? Orientada, por supuesto, ¿no? Y, y así, pues, por ejemplo, también hay temas locales, como saben, está el Ocupa Congreso 25S, ¿no? Que, por ejemplo, esta es una noticia de última hora también, que están, hay muchas preocupaciones, desde el diario El Mundo ayer, o ayer, decía que algunos diputados han recibido la invitación de desocupar desde el correo del presidente del Congreso, ¿no? Y la policía está investigando quién ha suplantado la identidad del presidente, porque le han pirateado la cuenta. En fin, hay una lista de bibliografías ahí, mínima, y gracias por su atención. Gracias.